Esta mañana se realizó el hallazgo de dos cuerpos envueltos en plástico en la colonia La Tijera del municipio de Tlajomulco. Fue en la vía pública en las inmediaciones de la calle 24 de diciembre y 6 de mayo donde esta mañana el vigilante de un coto aledaño durante su rondín de supervisión advirtió la presencia de un par de bultos sospechosos tirados en la vía pública, lo que a su parecer guardaban la apariencia de un par de siluetas humanas, por lo cual avisó a las autoridades y al arribo de los uniformados del municipio constataron la veracidad del hecho. Dos cuerpos humanos se encontraban envueltos en plástico transparente y posteriormente tapados con cobijas. Por tal motivo, resulta imposible reconocer a simple vista si se trata de hombres o mujeres, así como las causas de la muerte y demás pormenores sobre los oxisos, ya que tampoco fueron encontrados más indicios que los antes mencionados. Todavía no tenemos esa información, ya personal de la policía investigadora se encuentra sobre el punto, de igual manera ya bajo el mando y conducción del Ministerio Público, los cuales van a ser las primeras indagatorias para recabar algún tipo de evidencia. Personal de ciencias forenses de igual manera ya se encuentra procediendo a este lugar para descubrir los bultos con estas figuras humanas. Ya será el personal conducente quien realice los exámenes periciales que marca el protocolo. reportó Neguí Delgado